Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues hoy he hecho muchas cosas y voy a hacer muchas más a lo largo del día y ahora estoy buscando la cámara, la otra, porque como veréis estoy grabando diferente porque bueno, llevo muchos días sin grabar no porque no encontré la cámara, sino porque no sé, no me apetecía perdón por la cercanía, no sé grabar y bueno, seguramente no tengo que hacer batería así que así puedo variar un poco bueno, tengo todo un poco en medio, como habéis visto un poco el cuarto voy a hacer una, ya que estoy así, bueno, es que he hecho la lavadora ahora es como hasta así desastre, bueno la cosa esa no va ahí, pero bueno voy a quedar así el cuarto por ahora, sin la elíptica que vienen ahora a por ella tenemos que vender este micro esta tarde en principio se llevan también esta cajonera y la cocina, bueno tengo que tirar eso o ponerlo a vender, no sé terminarlo a limpiar y vender todo eso de ahí arriba ¿alguien lo quiere? estaba yo aquí editando y haciendo esas cositas y ahora las doce y media porque son las doce y nueve minutos vienen a por la elíptica y hace un día maravilloso hoy hace un día maravilloso un solazo o sea, que voy a ponerme el protector solar para no quemarme y hostio lo de la elíptica me ha dado un minuto el dinero del que yo había pedido pero bueno ponía también mejor oferta así que ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer? porque claro ahora bueno, ahora a las cinco a las cinco vienen a por la mal porque yo la tenía medio suelta pero el niño me dijo no, no apiétalo para que ya vea bien como que funciona no sé qué tal y nada yo la apreté ayer y la apreté tanto que ahora no podía desenroscarlo entonces tienen que ir con el maletero abierto no sé hasta dónde me ha pastigado un poco lo de los lo de que me hayan dado 20 dólares menos pero bueno ¿qué le voy a hacer? esta tarde pues eso espero que me den los 40 que pido por la mal porque unos 30 euros la cajonera mal pues no me parece que este era mal de precio y por tanto me han escrito como cuatro personas lo único que pues la primera persona es la que se la he contestado luego una ayer por la noche me escribe y me dice venga te doy 30 y te la cojo y fue una de no si pido 40 pido 40 la semana que viene a lo mejor si la pongo a 30 pero esta semana esta a 40 y eso y a ver cuando llega el paquete no sé ahora el dormitorio me lleno necesito hacer algo con esa laca pero voy a parar de poner cosas en venta porque parece que lo pese el microondas una kettle otro calentador de agua la silla y eso y lo mal quedaban 30 minutos de renderizado de vídeo y creo que lo estoy liando ahora no me hable no me hable el google no me hable el google porque no me hable el google me pone un error de no sé qué leches y me debería ir haciendo la comida eso es la una y quiero acostumbrarme a lo de a la una y media comer primero porque es la hora que comí ya se hace su mismo horario y luego porque yo de la academia ah porque ah claro es que claro yo ayer no no tenía que haber grabado ayer fue un lío de día bla 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 yo no sé ni cómo hablar fui a varias academias de inglés eh o sea tuve que sacar dinero del banco porque eso se puede pagar en efectivo y el niño se había gastado todo y no teníamos en casa dinero en efectivo suficiente ah luego hice una prueba de inglés desde la semana que viene empiezo inglés eh en un colegio católico de no sé qué San Patric yo estoy todo mi a San Patric eh si damos el colegio vivo en McLaren si alguien no lo entiende yo se lo explico pero está todo está todo solo me falta el trabajo ¿cómo se llamaría mi trabajo? centrado ¿vale? oh un adi no un adi estaría muy bien bueno que ahora Google o sea si el Chrome ha decidido no funcionar y yo veo buena eso porque ya Netflix no sé qué leches de actualización pone que hay que hacer y no vaya se lo so todo el día durmiendo no todo el día toda la tarde y noche y no me la rego entonces estoy como hipoterta porque no puedo hacer nada pero ay 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 ha empezado mal el día he empezado muy mal la verdad y bueno pues un poco ha sido la finla esto de de que faltan de que no me han pagado 20 dólares la chica muy maja todo lo que quieras vamos yo no no la culpa es que el cajero no lo ha dado más vale es lo que ya me ha dicho que le voy a hacer pues el futuro está en el aire luego soy a las 12 salgo de clase pues yo aquí soy las 12 y cuarto más o menos y salgo hasta las 12 si no pues tarde como 15 minutos aproximadamente en llegar a casa yo quería ir a internet por algo pero yo tampoco me acuerdo bueno el caso que va la cosa que me lo veo yo sola muy pronto porque cuando llegue bueno tengo aquí un horario ya sabéis yo soy muy de horarios necesito tener todo mis horas puestas para poder funcionar bien entonces pues cabo cuando llegue la de clase me pongo a grabar un video si toca sería porque cuando no tengo para grabar no puedo grabar todos los días no tengo ideas o si bueno pero bueno si tengo que grabar la va si no la voy a desblogar así de claro luego comer y luego hacer ejercicio entonces comer es a la 1 y media porque en teoría yo ya he hecho la comida por la tarde por la tarde yo tengo que hacer la comida la vuelta de campana que acabéis de hacer yo me voy a hacer cosas ahora adiós y veamos a Olga como lo hace Olga demuéstranos demuéstranos algo más la seguimos un poquito más de cerca como frena como frena mi niño lo siento venga 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 déjale claro o sea la gente está la gente está loca ya era latino ¿has visto? ¿no? lo raro es que no nos haya hablado en y alguna mejor tiene este latino bueno sí hace tiempo oye pues si no te quiero ayudar no te quiero ayudar si si hombre claro digo a ver si lo apueste o sea que no dominamos como para que venga y yo que sé hostia lo hemos grabado todo lo hemos grabado